Tratamiento con digitopuntura para el insomnio. Punto 18. En el centro de la unión de la muñeca con la mano, del lado de la palma. Punto 20. Del lado de la palma de la mano, sobre la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el pulgar. Punto 25. Sobre la punta de la pequeña protuberancia que se forma en la unión del pulgar con la mano. Punto 27. Del lado de la palma de la mano, en el primer doblez después del pliegue que forma la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el dedo meñique. Punto 29. En la parte interior del antebrazo, a tres dedos de la unión de la muñeca con la mano, en línea recta con el dedo medio. Punto 49. En la unión del dedo gordo con el segundo dedo. Punto 50. En la orilla del segundo dedo del pie, del lado más cercano al dedo chiquito. Punto 51. En el nacimiento de la uña del tercer dedo del pie, del lado más cercano al dedo chiquito. Punto 67. En ambos lados de la frente en el área de las sienes, a un dedo de la orilla de las cejas. Punto 71. A ambos lados de la espina dorsal al mismo nivel que la línea del nacimiento del cabello, un dedo a cada lado de la espina. Punto 81. Sobre la espina, arriba de la tercera vértebra lumbar, a la altura de la cintura. Punto 82. Bajo la clavícula, en las hendiduras que se encuentran en línea con la unión de los brazos al cuerpo. Punto 81. Metodología. Para localizar los puntos de digitopuntura con facilidad se toman como base dos medidas. El ancho de un pulgar y el ancho de una mano. Como cada persona tiene su propia simetría, es importante que use sus propias manos para localizar el punto. Punto 82. De lo contrario el tratamiento no dará resultado o puede afectar otros puntos ubicados en un meridiano cercano. Para asegurarse de que ha encontrado el lugar exacto del punto, pruebe primero el área del cuerpo que muestra la ilustración. Presione el área hasta que encuentre el punto que sea más sensible a la presión. Ese es el punto de Acupuntura. Usted sabrá que ejerció la presión necesaria en el punto correcto si después de dejar de presionar sigue sintiendo un poco de presión. Al principio, el presionar el punto puede resultar doloroso. Se debe aplicar presión firme directamente sobre el punto haciendo a la vez un masaje circular. La punta del dedo y la piel deben moverse al mismo tiempo, no basta con frotar superficialmente el punto. Estimula el punto de 15 a 20 segundos cada vez. Los puntos bilaterales, es decir, los que están anatómicamente en ambas mitades del cuerpo, deben presionarse por igual, ya sea simultáneamente o uno después del otro, pero asegúrese de presionar los dos. Diferentes modos de aplicar la presión. Nunca se debe sobre estimular un punto. Suspenda el tratamiento cuando sienta alivio y no use más puntos para reforzar el efecto. En la digitopuntura se actúa sobre los puntos simplemente aplicando la presión de los dedos y realizando una especie de micromasaje cuya acción es en cierto sentido comparable a la desencadenada por la aplicación de la aguja. La digitopresión puede practicarse según cuatro técnicas fundamentales, presión con las yemas de los dedos. La presión debe ser fuerte y determina un efecto SIE, drenaje de los excesos, sobre la energía llamada WEI. Presión con la uña. También en este caso la presión debe ser fuerte, y determina un efecto SIE, pero sobre la energía llamada YON. Presión con dos dedos a los lados del punto, pero tirando en sentido centrífugo. Por efecto SIE, pero sobre la energía YON. Presión con dos dedos a los lados del punto, como si se quisiera sacar una astilla. Posee un efecto POW, refuerzo de la energía deficitaria. Para las dos primeras técnicas muchos especialistas aconsejan asociar a la simple presión un masaje rotatorio de dos o tres ciclos por segundo, pero sin separar nunca el dedo del punto y sin friccionar la piel. En la mayoría de los casos los puntos son bilaterales, por lo que la presión ha de ser ejercida sobre ambos puntos simétricos, a no ser que exista alguna contraindicación específica al respecto. La presión puede ejercerse durante uno, cinco minutos y el tratamiento puede aplicarse una vez al día. El masaje se realiza con la yema del pulgar principalmente, manteniendo el pulgar bien derecho. Cuando un punto está dolorido y endurecido se le da masaje con el pulgar girando ligeramente, sin apoyar y sin sobrepasar el límite del dolor. El dolor desaparece poco a poco y la zona se reblandece, apriete entonces algo más fuerte hasta volver a suscitar el dolor y prosiga. Se elimina así poco a poco el dolor y la contracción. Cuando el dolor se concentra particularmente en un punto, es preferible actuar sobre su homólogo simétrico en el miembro o lado opuesto. Con el fin de facilitar la libre circulación de la energía es conveniente despojarse de anillos, collares, y relojes para practicar la digitopuntura, pues los metales concentran la energía con arreglo a su naturaleza, cuando no debe aplicarse la digitopuntura. 1. Dentro de las 4 horas siguientes de haber tomado cualquier medicina, inclusive aspirina, bebidas alcohólicas, alimentos muy pesados o plantas medicinales. 2. Si toma medicinas diariamente, excepto vitaminas. 3. Si tiene algún desorden cardíaco o sufre alguna enfermedad relacionada con el cambio o degeneración de tejidos como artritis, cáncer, cataratas, tumores, varices, etc. 4. Inmediatamente antes o dentro de la media hora después de bañarse con agua caliente o hacer ejercicio. 5. Si el punto de presión está debajo de una cicatriz, una infección, una vena varicosa o una inflamación. 6. Durante el embarazo, especialmente después del tercer mes. 7. Se encuentra alterado emocionalmente evite el tratamiento hasta que se sienta completamente tranquilo. 7. Hay muchas enfermedades curables que se convierten en incurables si se espera a que estén en estado avanzado para consultar al médico. Así pues, la digitopuntura debe aplicarse. 1. Mientras se espera la llegada del médico. 2. Después de obtener un diagnóstico profesional que determine si la enfermedad puede ser tratada con digitopuntura y no es grave. 3. En conjunto con el tratamiento médico. 4. Para aliviar las afecciones superficiales como un dolor de cabeza o una indigestión. Los orígenes de la acupuntura y la digitopuntura se remontan a tiempos antiquísimos. De acuerdo a la tradición, hace unos 5.000 años los chinos descubrieron que podían aliviar los dolores al frotar con piedras ciertas áreas del cuerpo. También descubrieron que algunos soldados, después de haber sido heridos por flechas, se recuperaban de enfermedades que habían padecido durante mucho tiempo. Estas ideas llevaron al principio de que estimular algunos puntos del cuerpo con agujas o a base de presión podía ser benéfico para curar algunas enfermedades y padecimientos comunes, y se puede decir que ahí está el origen de la acupuntura y la digitopuntura. No hay documentos que confirmen la existencia de la acupuntura en esa época tan remota, sin embargo, ya en el siglo II a.C. aparece una obra en la que se establece la clasificación de la acupuntura. Sin embargo el desarrollo de esta forma de cura tuvo su etapa de estancamiento en época relativamente reciente. Hacia el siglo XIX, las clases altas, bajo la influencia de Occidente, relegaron la medicina tradicional china en favor de las técnicas occidentales. Entonces la acupuntura se refugió en los rincones más apartados del país y no volvió a ocupar el lugar que le correspondía entre los chinos hasta la guerra civil que precedió a la llegada al poder de Mao, TSE, Tung. Los programas de salud de la China actual, combinan prácticas orientales y occidentales, no están limitados únicamente a los médicos. Hay miles de personas con entrenamiento paramédico que tienen la responsabilidad, además de desempeñar su propio trabajo, de atender y curar a sus compañeros mediante la práctica de la higiene, entre otras cosas. Estas personas llamadas, médicos descalzos, deben distinguir a los pacientes que necesitan un tratamiento sencillo, que ellos proporcionan, y a los que requieren de un tratamiento médico más complejo y deben ser enviados a clínicas y hospitales. La acupuntura en China no es una forma de medicina aislada, es la parte de toda la filosofía tradicional. El médico tradicional chino es antes que nada un filósofo. Sus primeros estudios ahondan en los aspectos espirituales de la vida y su entrenamiento final está dedicado a entender el concepto unificado holista de la vida y su aplicación a la salud y a curar. El médico tradicional considera que hay dos ambientes, el exterior, que incluye el clima, el hogar y las condiciones de trabajo del paciente, y el interior, que incluye las emociones, sentimientos, el estado de sus órganos y la bioenergía, fuerza de vida, en su cuerpo. Se considera que la piel divide a los dos ambientes. Si hay armonía entre las dos partes, la persona goza de buena salud. Si hay un desequilibrio entre los dos ambientes, hay o pronto habrá una enfermedad. En la filosofía tradicional china, todas las funciones del cuerpo, incluyendo las emociones, están controladas por los principales órganos. El cuerpo no puede estar sano si la mente no está sana, porque cuerpo y mente no son unidades separadas, son expresiones distintas pero inseparables de un todo, y cada una desempeña un papel importante en el flujo de la bioenergía, que es la esencia de la vida. Así pues, para curar una enfermedad, hay que corregir el desequilibrio ambiental que la ocasionó para que de esta manera, la bioenergía vuelva a fluir armoniosamente por el cuerpo. Los puntos de acupuntura responden a cualquier cambio en el flujo de la bioenergía, su respuesta es una especie de elasticidad fluida que estira o aprieta según sea necesario. Hay de 500 a 800 puntos de acupuntura en los varios tratados chinos y japoneses y en años recientes, se han descubierto bastantes más. La acupuntura tradicional se aplica con delgadísimas agujas de oro. La longitud de estas puede llegar a ser hasta de 7 centímetros. Las agujas más largas estimulan puntos de acupuntura que se encuentran alejados de la superficie de la piel, y para insertarlas se requiere de habilidad de un médico con años de experiencia en este tan antiguo arte de curar. Ahora bien, a raíz de las múltiples investigaciones que se han hecho alrededor de la acupuntura, actualmente hay muchas formas de estimular los puntos, con ondas ultrasonicas, aplicando ventosas o inyectando los puntos con sustancias químicas, sin embargo ninguno de estos métodos es recomendable, pues en la mayoría de los casos pueden producir efectos secundarios. Hasta ahora uno de los métodos más seguros que se conocen para estimular los puntos es la digitopuntura. Para una mente occidental resulta difícil creer que al presionar el punto que está detrás de la rodilla desaparece el dolor en la parte baja de la espalda, que la presión del punto que está en la unión del pulgar con la mano produce un efecto anestésico para la operación de las amígdalas y también alivia el dolor de dientes, o que al presionar el punto que está a 3 pulgadas bajo la rodilla se alivia el dolor abdominal y la fatiga. Sin embargo esto ha sido comprobado en la práctica una y otra vez a través de los años. La digitopuntura es una técnica de curación inofensiva que alivia o reduce los dolores u otros síntomas de enfermedad. Tiene la ventaja de que uno mismo se la puede aplicar en forma de terapia repetitiva y con un alto grado de seguridad, pues no produce efectos secundarios. Sin embargo el hecho de que sea tan fácil de aplicar tiene un peligro, que el paciente se autodiagnostique y la emplee sin antes consultar al médico y obtener un diagnóstico profesional. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. Chau! 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 Chau!